La siguiente tanda es 39 y 43, pareja 43 de senior, pareja 43 de senior, muy bien, esa es la tercera tanda. Jurados, segunda tanda, 14 y 24, marinera, dimeña, don Pepe, pico, cuatro gallas. Marinera, y punto. Música 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 Vamos chiquita, eso, vamos ahí. Música Música Para comer tu pollo, a mi no está muy bien guiñado. En el circuito, a mi no está muy bien guiñado. Tengo el esfuerzo. Para comer tu pollo, a mi no está muy bien guiñado. Siga a usted. En el circuito, a mi no está muy guiñado. Lo primero que sea Siganito Siganito Una carnetita Luego se colota La caceronita Tomate mi cebollita Paque el tiempo picado Y luego que esta Antes da la vuelta La vuelta pa'l otro lado ¡Vamos! 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 Ya me suenan ¡Vamos! Los clarines La trompeta Y el tambor Yo defiendo Mi bandera Como orgullo En el campo de honor Ya me suena Los clarines, las trompetas y el tambor Yo defiendo mi bandera Como lucho en el campo Que lloré y lloraba samba Muy bien, señores miembros del jurado Estoy en la pista 2, pareja 14